Bien, buenas noches para todos. Aquí, una vez más, hoy, 6 de julio del año 2020, Bernardo Rosselli será el anfitrión de ustedes. Vamos a hablar en relación a la estructura de peones. Entonces, estas clases son posibles gracias al acuerdo, el convenio que firmamos, la UDELAR, Universidad de la República, Bienestar Universitario, con su plan de ajedrez, el MEC, Ministerio de Educación y Cultura, con el proyecto Ajedrez para la Convivencia, donde tenemos tres tipos de sesiones de ajedrez. Entonces, esta es la dedicada fundamentalmente a, digamos, el ajedrez de perfil competitivo. ¿De acuerdo? Perdón. Les voy a arrancar a mostrar alguna cosita. Ah, acá está. Esta es la que me interesa el día de hoy, esta posición. Como pueden apreciar, tenemos una estructura de peones, si no vamos a mirar las torres, donde se observan algunos detalles. Voy a ver si consigo el chat para que me digan alguna cosita de qué se ven aquí en esta estructura de peones. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que hay para mirar? ¿A qué se parece todo esto? Solo para ver y percatarse algunos detalles. Esta partida se jugó en 1936 en el Torneo Internacional de Moscú. Este torneo lo ganó Capa Blanca. Nicolás Colli dice que hay una estructura interesante en D5 para el negro. Ajá, te ganaste un ajá. Cuenta Erice Liscazes, más bien contaba a Erice Liscazes, que nunca pasó tanto frío como en Moscú en 1936. Yo lo conocí en Córdoba al veterano Erice Liscazes, gran maestro, gran analista también. Bien, ¿qué más se observa? Hay una estructura de este estilo, una otra posición de este estilo. Bueno, hay cosillas para ver, hay algunas cosas para observar, supongamos, yo si tomo este peón que está en C y lo pongo en Ná, quedaría una estructura de peones un poco más sana, pero al estar los peones así doblados, pasan cosas. ¿Qué cositas pueden pasar? Consideran ustedes que pasan en una estructura así. ¿A qué les hace acordar una poción de este estilo? Ajá. Ajá. Y más ajá. ¿Qué más? ¿Qué cosas se ven acá? Esto. Muy bien, niño Nicolás Kulik. Ahora ustedes mentalmente, mentalmente, tomen los peones que están en negra y los convierten en peones blanco. Y los peones que están en blanco los convierten en peones negros. ¿No? Y en ese momento ustedes se iluminan. Hola, Santi. En este momento ustedes se iluminan y se van a dar cuenta que esto es una formación CARS-BAD. Vamos a ver si tengo más atrás alguna partida de la formación CARS-BAD. Acá está. Tengo esta posición así. Miren ustedes la estructura de peones. ¿No? Y ahora miren esta otra estructura de peones. Voy a girar el tablero y voy a hacer así. Y tenemos que acá está lo que sería un peón en D4. Tenemos esta cadena de peones y tenemos, para movilizar la formación, el ataque de las minorías. Muy bien, niño Nicolás Kulik. Esta posición que ustedes ven acá, que se jugó en 1936, gracias a que esta partida se jugó y fue estudiada, porque los grandes maestros estudian los clásicos, Magnus Carlsen fue ayudado por este chico capa blanca. Y observen esta posición que guarda gran similitud en esta posición. En los reyes, claro, exactamente, la diferencia tiene razón, Fernando. La diferencia es que, claro, en las otras posiciones de un gamito de dama, un rey debería estar por este lado y el otro rey debería estar por este otro lado y esta torre debería estar en la otra parte del tablero. Pero bueno, se da esta situación así. Es lo que nos tocó en la vida. Entonces, toda esta posición yo la quería mostrar fundamentalmente. No me voy a detener mucho en esta partida, solo sencillamente se las dejo para que ustedes las estudien y las analicen. No me voy a detener mucho en ellas el día de hoy. Pero sí quería destacar la presencia de estos peones doblados. Claro, observen que, inclusive, formado con este otro peón, esto ya lo hemos visto en el Tetris. Nada más viste que estaba la forma esa para calzar en el Tetris. Pero después no es una estructura común. Y tiene sus ventajas y tiene sus ventajas. Como sabemos, son peones doblados. Pero tienen algunas virtudes. ¿Qué virtudes pueden tener esos peones? Ahí dijo Nicolás que hay una ruptura interesante en D5. Ajá. Más ajases. Un erizo con el líder atrás. Exactamente. Tienes un líder. Es difícil. Para el otro quedaron un buen pasado. Es verdad. Es complicado. Aparte hay otro detalle. Controlar muchas casillas. Muy bien, León. Perfecto. Controlan el centro y ayudan a preparar la ruptura. Todo eso es perfecto. Brillante. Ahora voy a tomar el peón acá. Este peón lo voy a pintar de rojo. Y lo voy a correr para la casilla A7. Lo correría para aquí. Vieron que el peón en A7 nos dejaría una estructura más sana. Pero el peón está en C7. ¿Y qué pasa con ese peón? ¿Cuál es la diferencia entre un peón C y un peón A? Ajá. Ahí Nico está tirando unas ideas que si jugó C4 no hay ruptura en D5. Exactamente. Exactamente. Nicolás Kulik y Fernando Rey están diciendo lo que hemos dicho muchas veces. El peón A es medio peón. Juega la de un solo lado. Y la ausencia del peón en la columna A nos da una contrachance, nos da una oportunidad dinámica que todos ustedes ven. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la oportunidad que nos da el peón doblado? A ver. La columna abierta ocupada por el negro. Correcto. Es una semiabierta. Tenemos una semiabierta que la torre que está aquí en A6 tiene algunas posibilidades de jugar activamente por la quinta fila. ¿De acuerdo? Vamos. Tampoco voy a avanzar algunas jugaditas acá para que vean cómo se desarrolló la partida. Están jugando las blancas, jugaron la torre a D3. Y ahora les pido que me recomienden una jugada. Recomiéndenme una jugada para las piezas de color negro. ¿Qué jugarían ustedes si jugaran con las negras? Yo ya elegí mi jugada. C5, dice Nicolás. Rey F7, dice Santiago. Tenemos un toquetón de peones. Torre A5, dice Fernando López. Fernando Rey quiere torre D8. C5. Otra toquetona de peones. Ajá. Tocan peones, traen el rey, mueven torres. Yo les voy a decir torre A4 para que no juegue C4. Interesante como Nicolás Sergio ve la posibilidad de que el otro mueva el peón C y que me vaya a molestar. Entonces quiere mover eso. Te ganaste un interesante. Torre A4 es interesante. Pero cuando juega torre A4 puede ser. Yo, si tengo que jugar al toque sin calcular y sin pensar mucho, yo jugaría Rey F7 porque es una posición de tres piezas. De solo tres piezas. Yo tengo que poner las piezas en su máximo potencial. Siento que el rey en esta casilla, aquí, el rey de ahí está pleno. Me cuida la estructura y me va a ayudar a la ruptura en D5. Torre A4 me gusta. No me gusta C5. Ese peón, yo quiero tenerlo en C6 porque me puede ayudar a la ruptura. C4 es una jugada que no me preocupa demasiado. C4 no me preocupa demasiado porque voy a tener ruptura con B5. O sea que no me preocupa tanto. Yo jugaría y movería el rey. Pero él movió el peón a B5. No me hizo caso. Tapa blanca. Pero, mirando, sí le hizo caso a Nicolás Sergio que quería evitar el C4 del rival. Si Capa blanca jugó B5, entonces es la jugada correcta. B5 cumple con el requisito de sostener el peón de C6. Y aparte impide el famoso C4. Sí, ahora que la veo, B5 es una jugada que no la vi. No la pude considerar, no me dio ni para pensarla. Es la jugada correcta. Muy bien, Capa blanca. Se dobló en la columna. A ver si Capa blanca me ayuda y me trae el rey ahora. No, Capa blanca no trajo nada al rey y movió el peón C. Ahora es distinto mover este peón C. Porque este peón no puede ser bloqueado con el peón de C4. ¿Pero por qué movió el peón C ahora? No tengo ni idea. No se me ocurre por qué. ¿A alguien se le ocurre por qué puede haber movido el peón a C5? ¿Alguien que me ayude, que no entiendo? Yo hubiera seguido trayendo al rey. Torre A4, vi a C4. Interesante. Para llevar el rey a C6, le voy a jugar C6 cuando pueda. Sí, pero yo... Ah, capaz que le molestaba a B4. ¿Le hubiera molestado a B4? Le hubiera hecho jugador la jugada antes, ¿no? B4 no es una buena jugada, pero le queda todo en retrasado. ¿Irá a atacar la torre con C5? ¿Amenazará C4 y C3? Puede ser, puede ser. ¿Intentará jugar con B4? Yo esa jugada no la hubiera hecho ahora, en este momento. Hubiera esperado un poco más. Pero bueno, Capablanca jugó esa. Trajo el rey y Capablanca insistió con jugar la torre vía A4. Y la torre, en teoría, se iría a D. Ah, interesante lo que dice Fernando Rey. Lo que hizo fuerte el control de esta casilla para unir con una torre ahí. Interesante. Trajo el rey, Capablanca por fin trajo el rey, le hizo caso a Dufour y me hizo caso a mí de traer el rey para adelante. Y bueno, llegó el rey en la casilla que yo quería. ¿No? Yo la maniobra de mover los peones no la concebí. Y poner la torre ahí. Y la torre de ahí, yo sabía que iba, pero yo no me hubiera apurado a mover los peones como lo movió este chico Capablanca. Jugó el rey aquí, pero el rey ahí no está muy divertido. Si cambian torres en D4, puede romper con D5, apoya por C6. El rey ahí no se ve a dónde va. Yo pienso que tiene ganas de jugar al rey C3, pero me parece muy pobre el rey en C3. No sabe muy bien qué va a hacer con el rey ese muchacho. Es interesante que las blancas no tienen un plan claro de jugar ninguna parte del tablero. Todavía no vemos, al estar la torre en esta casilla, no resulta tan fácil hacer una ruptura en esta parte del tablero. Entonces las negras están dominando, las blancas están pasivas. Claro, capaz que el contrajuego con F4 tiene razón Nico, porque no le veo mucha opción en el flanco de Dama. Y si no, si no tiene el flanco de Dama, tiene que jugar al flanco de rey. Recordemos todos nosotros que jugar pasivamente tiene el germen de la derrota. Vamos a avanzar algunas jugadas más. Acá llegamos a la posición que a mí me interesaba, cuando el peón se viene a la casilla G5, planeando el ataque de las minorías. Iliacán, el autor del libro El Arte de la Defensa, correcto. Pero acá, bueno, se sucede la posición que a nosotros nos interesaba. Acá hay una imagen de ataque de las minorías, donde las posibilidades de las blancas en este momento son peores. Si va a debilitar F3, igual no hay tantas piezas para poder ganar a esos peones débiles. Vamos a avanzar un poquitito más y vamos a comprobar que... Bueno, todo esto no da para analizar mucho, no estoy muy interesado en estudiar mucho. Bueno, obviamente no cambió, pero no tenemos tantas piezas blancas para entrar por el flanco del rey. Porque tenemos solo una torre, el rey es una pieza de tranco muy lento para ir a atacar. Entonces, no va a ser tan fácil lograr algo con esa ventaja. Lo que sí podemos lograr es alguna columna abierta. ¿Dónde va a estar la ventaja de las negras? ¿Dónde ven ustedes que digan, Che, para mí las blancas, las negras van a terminar ganando en tal sector, de tal manera? Flanco del rey dice León. Ajá. Torre C4 dice Ema. Interesante. En el flanco del rey dice Martínez. Manuel. Manuel, ¿cómo es tu apellido? Manuel, Manuel, Manuel. Manuel es cara. Y Manuel habla de D5. Primero D5, después capaz que se van a ir por el flanco del rey. Ajá. Sí, yo creo que la idea debe ser jugar con C6 y D5 bien armado y quedarse con una masa de peones centrales. Ahí está, muy bien Sergio Nicolás, muy prolijito. Y tener el mazacote de peones centrales. ¿Qué pasa? Y acá está lo que decíamos nosotros. Este peón aquí escondido está sosteniendo y ayuda por el centro. Si estuviera aquí, no estaría haciendo gran cosa, ¿no? El peón de C7. Muy bien, Manuel, luego de Torre aquí se produce esta jugada y la partida sigue avanzando y va a pasar cosas. No se las voy a mostrar toda la partida. Hola Solcito. Con el frío que hace te precisábamos Sol. Ese chiste lo hacemos todos los lunes. Bien, vean ustedes la partida. Can, Ilya, Ilya Can, Ilya Ibramovich. Ibramovich significa que es el hijo de Abram. O no sé, capaz que es Abram, que se llama Abramovich. Como Tigran Bartanovich y así eran todos los apellidos de los rusos. Quiere decir el hijo de Abram. Bien, el asunto es así. Nicolás Báler, buenas noches. Esto que estamos viendo nosotros es solamente una introducción al idioma estructura de peones. Si ustedes no se ponen a mirar partidas, analizan las partidas que yo les sugiero y les doy. Y estudian el libro, por ejemplo, los grandes maestros del tablero. Pero fundamentalmente ese es uno para el que tienen que leer. Pero uno de estructura de peones podría ser el de Grau. Configuración de peones de Grau. También en mi sistema hay algo de estructura de peones. Y cualquier libro que tengan para tratar el tema de estructura de peones, bienvenido va a ser para ustedes. Pero además, ustedes ya tienen una base. Tienen una base. Marovich, comprender el juego de peones. Ajá. Bien. Hay algunos en internet, capaz que alguno quiere sugerir algún libro de estructura de peones. Yo creo que configuración de peones de este chico de Grau es el que se lleva los premios. Pero hay que seguir investigando un poco. Pero bueno, el asunto es cuando lleguen a tener un libro de medio juego, cualquier libro de que se trate el medio juego, ustedes van a ver que ya por lo menos algún antecedente tienen de algunas cosas que hemos hablado y discutido acá. Tengo uno de Miguel Iguiescas. Bien. Vamos arriba. Ahora vamos a la partida siguiente. Voy a salvar esto. Y tenemos esta posición de Carson, que está con las piezas negras, contra el Radiabob. Vamos a ver también, observen que la estructura es muy parecida. Ema, ¿cuántos años tenés, Ema? Los que no tienen libro, yo les voy a, les puedo mandar uno que se llama, que lo tendrían que leer, todos lo tenemos que tener, que se llama Fundamentos de Ajedrez de Capa Blanca. Tomen nota de mi correo electrónico y ese libro lo tienen que leer. Fundamentos de Ajedrez, si recién arrancaron a jugar al ajedrez, tienen dos o tres años jugando y no les llegaron ningún libro, ese libro hay que leerlo. ¿Estamos? Después hay otros libros más que hay que leer, pero hay que leer, como dijo Martín Fierro, en vez de aprender mucho, aprender cosas buenas. Hay que aprender poquito y tenerlo bien sabido. Hay que tener muchos libros y uno tiene muchos libros en la biblioteca y no lee ninguno. Hay que agarrar uno y leerlo una vez, dos veces, tres veces. Y después pasar a otro libro. Una vez que leyeron uno y lo entendieron bien, después los demás libros les resulta mucho más fácil. ¿Estamos? Bien. Entonces nosotros seguimos aquí con Emma me tenés que decir cuántos años tenés, Nicolás cuántos años tenés y Galaxy también me tenés que decir, Nicolás tiene diez. Solcito también. Por ese libro les va a venir bien. Me escriben el correo que yo puse ahí, me dicen hola, yo soy fulano, escuché en la clase y les mando ese libro en un PDF. Bueno, sigo con esta posición. Una vez más, hagan ustedes la imagen de que los peones están en negativo, o sea que los peones blancos son los negros y los negros son los blancos y van a reconocer una posible formación en cárcel. Muy bien, Solcito. Muy bien, Santiago. Muy bien. Lo que tienen que hacer es leer el libro despacito, una media hora por día. Ahí está. Está en internet. Aparece el PDF, apenas ponemos el título. Claro, Fundamentos de ajedrez de capa blanca. Muy bien. Bien, Entonces, en esta posición, vamos a ver si me avanza un poco la partida de esta, nos encontramos con que Radiavo, con que Radiavo, sí, sí, me mandan ustedes un correo, un correo electrónico al que escribí yo ahí arriba, bernardo.com aile.net. Bien, Solcito, es tu momento de empezar a tener tu primer libro de ajedrez y lo leyendo despacito. No tienen tanto apuro los que tienen 9, 10 años. Ya cuando tienen 11 y 12, ya deberían ponerse a estudiar un poco más. ¿Estamos? Depende de lo que a dónde quieras llegar cada uno. Bueno, acá tenemos esta posición. Reconocen ustedes, una vez más, la estructura de Carlsbad con la idea del avance del peón G para generar aquí un peón débil y retrasado. También recordemos que en esta posición hay alfiles y que en la otra no había alfiles. Y acá tenemos exactamente, chicos, bien, Nicolás, me he pasado toda mi vida, me he pasado toda mi vida copiando ideas de los maestros y posiciones parecidas y tratando de aplicar los mismos planes. En este momento la posición es parecida a la capa blanca, la diferencia es que hay alfiles y en la otra no había alfiles. Y tiene sus trucos distintos, hay otros trucos tácticos cuando hay alfiles y cuando no hay alfiles. Ahora, por ejemplo, Magnus tiene las torres ocupando las columnas abiertas y la columna tiene la otra columna cerrada también. En esta partida vamos a avanzar un poquito más. Bueno, ni que hablar que Magnus Carlsen mantuvo la columna. Jamás hacer torre por torre. A ustedes le ponen la torre enfrente así, no tienen que hacer torre por torre. Si hacen torre por torre le regalan la columna al rival y ahora la torre de la columna que juega es la columna H y la única torre que sirve es la de la H. Van a venir acá, van a ir a machacar, pero por eso es distinto si uno juega aquí y se queda, nos quedamos nosotros con las negras ahora con la columna. Es una partida totalmente distinta. No son iguales las torres. Esta torre es una torre verde y es una torre, no digo roja, la torre es una torre amarilla. Esta partida de Magnus Carlsen fue en el año 2012, jugada el 13 de junio del 2012, el memorial Miguel Tal. Fíjate que la otra se había jugado en el año 36, o sea que se jugó un ratito antes, se jugó como 88 años antes más o menos, pero bueno, las ideas más o menos se repiten muchas veces y todos manejamos el ajedrez con ideas parecidas y o similares. Bien, jugó aquí y ahora hay que jugar una para Magnus. ¿Quién quiere tirar una jugada para Magnus ahora? Pueden tirar cualquiera, a mí se me ocurre que puede jugar Magnus, acá no tengo ni idea. G5, a mí me gusta G5, B5, B5 no me gusta tanto. Ah, que G5, ahora sí, G5 sí, G5 es la que más me gusta. Sí, G5, hay un alfil C4 ahí, pero no es alfil C4, no me gusta tanto. Torre H2, interesante, Torre H2 está buena porque lo obliga a hacer una jugada de iniciativa, obliga a que el rey adversario se vaya para atrás. No es muy efectiva, pero es una jugada posible. Bien, jugó Torre acá, atacó la Torre, el rey se fue para atrás. Bien, consiguió que el rey se achicar un poquitito, nada más que eso, pero G5 debería tener que venir en algún momento, ¿no? Bajó la Torre primera, le tiró al rey para atrás y volvió con la Torre para atrás. Alfil H3 era peligrosa, ¿por qué alfil H3 es peligrosa? Bueno, rey G3 hay un Torre por peón jaque comiendo después este otro alfil, pero bueno, a una jugada de este estilo si defienden, sí te están amenazando rey aquí y te comerían alguna pieza, por eso no es muy efectiva la jugada. Pero acá bajó la Torre atrás, manteniendo la columna, pero aparentemente con ganas de ir al flanco de dama y ahora jugó G5. Yo creo que tal vez la maniobra lo que hizo Magnus es poner la Torre ganando un tiempo poniendo la Torre en la primera línea. Observen que la Torre ahora juega para 14 casillas, tiene toda una columna abierta y tiene toda una línea abierta. En H4 no era tan efectiva, acá en H8 es más flexible, puede jugar se queda mirando en los dos lados del tablero, se paró en la esquina y mira para los dos lados, ¿no? Y ve para los dos lados si viene, si por si viene alguien. Jugó el alfil acá y ahora juega rey acá. ¿Por qué juega el rey ahí mi amigo Magnus Carlsen? ¿Alguien sabe por qué jugó rey de 7? ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué jugó rey de 7? No, no. ¿Tiene todo el tiempo el mundo para maniobrar? Sí, es bárbaro, pero ¿maniobrar qué? ¿Qué quiere maniobrar? ¿A dónde ir? ¿A dónde quiere ir? Quiere ir a B6. ¿Por qué quiere ir a B6 ese rey niño Nicolás? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Para tener mejor defendidos los peones. Sí, defienden mejor los peones. ¿Para qué quiere tener los peones mejor defendidos? O para invadir. Ajá. ¿Por qué quiere tener los peones mejor defendidos? Para que no lo ataquen. Recordemos que nosotros somos Magnus Karsen. Somos el mejor jugador del mundo. Magnus Karsen, si bien se preocupa un poco por la defensa, pero Magnus sospecho que debe pensar el 100% de la partida y que tiene que llevarse el punto. Porque el blanco no va a jugar Fernando Rey, entonces el rey acompaña a la gente que se mueve. Interesante. Fernando Rey dice que el rey va a acompañar a la mayoría que se va a movilizar. Bien, yo creo que el rey tiene que ir a la casilla B6, va a jugar aquí 1, 2, 3, para ayudar a jugar C5, que también va a ayudar a jugar a C4, ¿no? y después con un peón en esta casilla y el otro peón aquí, estos peones se paran aquí y trancan y bloquean a tres peones del enemigo. Luego que estos dos trancan a tres, se dedica a movilizar el otro peón que está detrás y juega en el centro y se queda con un peón de ventaja virtual en el centro. ¿Les gustó la idea? ¿Se entendió como lo planteé? Imagínense ustedes que acá va a quedar un peón en C5, después va a quedar otro peón aquí en D5 y él no va a tener este, o sea que es una ventaja de mayoría de peones en el centro. Y ya va a poder seguir con sus peones hacia adelante. ¿De acuerdo? Esa es la idea básica. Trajo la torre aquí y jugó la delfila ahí para evitar que este otro muchacho Taimur haga la ruptura en A4. Se trancó. Se trancó. Bien. Ajá. El blanco pone el peón y se corre y se corre. Muy bien. Vamos arriba. Pone la torre aquí y el rey inicia el viaje que nos prometió Magnus. Jugó el rey atrás. Sospecho yo que debe ir. Si te juegan rey acá, ¿qué idea debe tener? Porque el rey parece que se va para el otro lado del tablero, ¿no? ¿Cuál sería la idea de esa movida de rey? Ajá. Jugar el peón a G4 es y tú, León. Llevar el rey a G4. Correcto. Parece que sí. Jugó rey aquí, jugó rey acá, quiere llevar el rey a G4. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Lo dejamos que venga o no lo dejamos que venga? ¿Que venga o que no venga? Torre H4 por las dudas para que no venga. Alfil de 6 interesante para que no venga también. También lo podemos dejar que venga y esperar y darle un hack en G8 y comerle el peón de G2 puede ser también. Todo eso puede ser. Acá es una cuestión de cálculo. Acá es una cuestión de cálculo. Si la jugada a rey G4 es importante, entonces uno debería cuidarse de esa jugada. Si no es importante, no debería darle mucha importancia. O sea que acá es una cuestión si me preguntan a mí ahora al toque, yo diría que hay que jugar torre H4 para no tener que preocuparme para que él se venga. Vamos a ver qué jugó. Alfil de 6 es otra jugada interesante. Rey de 6 también puede ser. Magnus bajó con el alfil a esta casilla y se quedó con una torre más flexible. Si Magnus jugó ahí, nosotros muchos no podemos discutir. ¿Estamos? Jugó la torre acá y acá me pregunto yo por qué no jugó este avance de peón ¿por qué no habrá jugadas que avance de peón? ¿Qué me parece una jugada que podría ir? ¿Qué jugaríamos nosotros con las blancas con las negras si nos mueven el peón ahí? Rey de 6 yo creo que sí yo creo que yo jugaría Rey de 6 voy a Rey de 6 y esperaría no haría peón por peón peón por peón no tengo apuro para hacerla está ahí para comer cuando yo quiera bien pero este muchacho entonces jugó la torre aquí y Magnus trajo el Rey arriba ¿no? ahora es raro sería raro poder mover el peón A porque si avanza el peón A ¿qué jugamos? muy bien solcito torre A8 correcto torre A8 entonces tácticamente observen como no es una táctica no es una genialidad táctica esto no es una gran combinación es sencillamente no puedes mover el peón porque te traigo la torre y te clavo el peón S no hay no es para genios esto es una jugada muy simple pero de esa manera lo controla Magnus la posible liberación de Taimur jugó la torre A8 ¿saben que Taimur las últimas jugadas movió la torre por un lado por el otro por el otro no pasó mucho con él ¿no? bien ahora que jugar ajá C5 parece que hay que jugar C5 ¿no? ahora tengo una debilidad no tengo la desceneta bien C5 movilizamos C5 con la idea de C5 C4 muy bien jugó la torre acá es interesante la 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 estrategia de 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 radiabob para defenderse trata de no debilitarse no toca nada y y trata de aguantar lo máximo que se pueda ¿no? eso es interesante y esperando la oportunidad para buscar un contrajuego se dio cuenta que no tenía muchas oportunidades de contrajuego entonces lo que tiene que hacer es esperar bueno Magnum jugó la jugada que yo les había anunciado y ahora ustedes ya lo ven mucho más claro en el tablero porque después de esta jugada ya quedó este peón quedó muy mal porque no tiene grandes perspectivas ahí si se abre la columna B es un peón retrasado entonces tiene sus problemas ¿qué jugar aquí nosotros con las blancas con las negras perdón a ver ¿qué jugamos? con las negras las negras las negras C6 dice Nicolás C6 o rey C5 ajá G4 tira Santiago pero me parece el partido Santiago lo estamos jugando de este otro lado me parece que hay que jugar para D5 de alguna manera el jugador que no es fácil jugó acá rey arriba es una jugada que me gusta a mí porque la veo muy plena C6 podemos ser 49 jugadas más claro movemos un peón y después seguimos mareándolo muy bien torre de la columna ¿cuál es la idea cuál es la idea de torre E1 ajá torre E3 dice Lion si jugás torre E3 te van a jugar torre H1 y te atacan con la torre por la retaguardia esa torre tiene que quedarse cuidando la primera línea porque esta es mi casilla de entrada ojo que la torre no se levante de la primera línea exactamente está impidiendo la ruptura en D5 D5 no se va a poder jugar porque va a haber un torre por peón en algún momento o sea que Magnus ahora va a tener que maniobrar para hacer esa ruptura ¿cómo hacemos para poder hacer esa ruptura entonces? mira E5 correcto y evita E5 correctísimo ¿cómo hacemos para hacer esa ruptura si no nos dejan nos puso la torre ahí? al fil de 7 dice Julio Sosa tiene una calle acá pasa media cuadra de mi casa la calle Julio Sosa bien ¿qué más? ¿cómo hago yo para jugar D5? ¿tengo alguna manera de jugar D5? el que la va a descubrir es Nicolás Kulik C6 primero C6 yo juego C6 pero después de peón por peón me van a hacer torre por peón así que no no tengo muchas chances bueno A4 A4 no porque abre la columna B y después de peón por peón la torre se fue en la columna B y sufre mucho del peón torre E8 interesante la que dice León torre E8 pero si jugas torre E8 León te recuerdo que abandonas la columna H y la torre te va a pasar a ocupar la columna H y una torre activa del rival vale medio peón más ¿estamos? o sea que cambiarían los roles de la torre una torre pasiva con una torre activa yo me pondría una torre acá en la columna E donde ni siquiera hay un candidato para empujar no es la solución B4 alfil D7 alfil C6 dice León el alfil G6 el alfil G6 te permite que el rey se cometa por G4 no conviene recuerden que el alfil está muy bien en E6 porque juegan los dos flancos abanica el tablero desde ahí cuidando las casillas blancas que largan los peones que quedaron en casillas negras ajá bien Tito Nicolás Kulik ¿qué está haciendo? que nos está diciendo cuál es la solución para jugar E5 bien muy bien Nicolás se dio cuenta que la torre está bien y que el alfil también entonces ¿quién Nicolás? a ver Nico dale Nico el rey muy bien no tenemos más pieza ¿dónde llevaría a ser el rey Nicolás? dale Nicolás está todo el mundo esperando por vos E6 E6 muy bien E6 por ejemplo ahí está muy bien muy bien entonces yo tendría que hacer una cosa así un viaje por ejemplo un viaje de regreso aquí acá acá después tratar de mover este peón y hacer esta ruptura acá una cosa así ¿no? bueno la partida si yo movió el peón acá el otro espera bajo con el rey espera movió el rey movió el rey no tiene nada para hacer ese rey está aburrido este trae el rey movió el peón intentando liberarse pero bueno esta jugada alguien la quería hacer mover el peón ahí pero ya sabemos cuando uno toca esos peones y abrió una columna para el contrajuego no queda tan bien esto esto no va a ser la felicidad no aguantó la presión lo pasa que también te da una cosa yo he tenido oportunidad de jugar no con Magnus Carlsen pero con gente que juega muy bien y vos sabés que si te quedas quietito sos un candidato a la derrota y cuando ves que el tipo va directo al plan ese llevar el rey que descubrieron ustedes llevar el rey F6 a romper en el centro y empezar a progresar después llevar un peón a D4 y quedarse con un candidato en el centro vos ya sabés que estás perdido entonces más vale intentar patalear un poco ¿no? bien peón por peón trajo la torre aquí y bueno la posición ahora cambia un poco torre en la columna B como yo les había prometido la torre en la columna B ataca el peón de B2 y que obliga a la torre de A1 a sostener ese peón lo sostiene así ahora amenaza sencillamente al fil por peón entonces claro por lo menos tiene algo y por lo menos tenía algo para hacer ¿no? entonces se produce la jugada que todos estamos esperando la ruptura en el centro aprovechando que la torre dejó de cuidar la mirada sobre esta casilla bien entonces peón por peón peón por peón el fil por peón rey acá y ahora quiero que observen y vamos a comparar peón con peón este es un peón avanzado este es un peón que está en tercera los dos están en la misma columna pero uno nos brinda más espacio que el otro este peón está avanzado este peón está en la misma columna el peón nuestro nos da un poco más de espacio después hay que comparar los dos peones centrales con estos otros dos peones ¿no? este claramente es un peón retrasado como para pintarlo de rojo y este si bien no es un peón retrasado es un peón que está en la tercera línea o sea que los peones pintados de amarillo son claramente favorables claramente más ventajosos que los otros dos peones son mejores peones ¿no? entonces bajó con el alfil y hay que tener cuidado porque va a intentar atacar lateralmente con torre a 6 parece esa jugada se viene se viene ¿qué jugada haríamos nosotros con las blancas con las negras perdón? torre B6 yo pienso que torre B6 tiene que ir no fue nada torre B6 no le importó el avance ese no le tiene miedo a nada cae Juló que si le dan los jaques mueve el rey hacia atrás lo esconde atrás del alfil y le sigue amenazando el peón de allá no le tiene miedo a nada yo hubiera jugado torre B6 para la profilaxis pero claro es una jugada de ping pong ¿no? porque la torre B6 no está tan buena porque no puede después volver por la primera por la primera línea por si tuviera que viajar por acá no por ahí no puede viajar viajar por acá no muy bien hay un micrófono abierto por ahí que lo vamos tengan cuidado que no les quede el micrófono abierto porque si no se escucha y que si me escuchen a mí está todo bien bien lo escuende es correcto jugó el alfil en el centro y acá hay que recomendarle una jugada a Magnus ajá D3 a mí me gusta D3 a mí me gusta D3 porque ese peón lo veo bastante firme ahí me gusta me gusta peón por peón no me gusta tanto porque si yo tenía un peón candidato lo voy a cambiar por el peón B me parece una pavada pero poner el peón ahí en B3 en D3 me parece una idea muy interesante queda 2 de coronar es un peón muy firme no lo pueden comer yo jugaría el peón adelante a ver si Magnus me hizo caso no Magnus no me hizo nada caso y jugó la torre por tercera y esperó jugó aquí y Magnus ahora abrió un segundo frente de ataque tiene razón el niño Nicolás no hay apuro para mover el peón ese lo voy a mover cuando yo quiera no cuando Taimur quiera ahora por ejemplo jugó G5 G4 intentando abrir un segundo frente porque que pasa si llega a cambiar peón por peón peón por peón va a haber acá probablemente un jaque lateral muy interesante acá con la torre de toda la vuelta la torre viene por acá por acá por acá y ahí tablero un poco más grande es interesante esa movida de peón lo felicito Magnus jugaste muy bien hizo peón por peón y peón por peón tiene sus tiene sus problemas porque deja un masacote de peones centrales libre ahí en el centro del tablero sospechó que Jate reía aquí y volvió tranquilamente el alfil donde está muy bien ubicado sospecho yo que el viaje más allá o más allá va a ser entonces ahora por esta otra esa puede ser una opción después que otra opción tengo yo para progresar con las negras esa puede ser una opción que más también se puede comer con alfil alfil de 5 dice Fernando López alfil de 5 parece ser una jugada muy interesante porque si yo juego el alfil a de 5 muy bien Fernando y si tú comes yo como con el rey y el rey invade por esta casilla esa jugada puede andar muy bien yo creo que debería andar bien en un rato jugó el rey para el costado todavía no amenaza nada bueno y jugó en elfil de 5 de Fernandito López bueno a veces hay que comerlo parece ¿no? o no si parece que hay que comer comió jaque intermedia esa no la vi muy bien Magnus ese jaque intermedia está muy bien también porque le obliga le deja la torre atada a 2 está muy bien esa jugada porque si el rey va a c1 va a c1 e invade tranquilamente ¿no? ahora hay una invasión de rey terrible por ahí ¿no? bueno tiene que salir a bloquear a ver que juegan con las blancas acá traten de ayudarlo a Taimur ayuden a Taimur rey e3 parece única jugó rey e3 para evitar que el rey entre ustedes saben bien que todas las partidas se ganan cuando el rey entra ¿estamos? jugó la torre para el costado si querés dar los jaques laterales lo podés dar viste un jaque lateral si querés dar otro lo podés dar no lo digo porque a este jaque es sencillamente aquí y este final está sencillamente ganado ¿no? ganaba sencillamente no tiene posibilidad contra esa masa de peones perdería muy sencillamente ahí está dos punteros bien abiertos bien entonces dio jaque rey acá trajo el rey al centro pero bueno este jugó jaque más jaque y entró al fondo y en este momento abandonó este chico por la necesidad razón que viene jaque rey acá más jaque rey aquí torre por peón torre por peón rey arriba pero en adelante y esos dos peones centrales terminan ganando la partida fácilmente es interesante que ustedes se encuentren en el por qué ganan las blancas las negras perdón ¿dónde estuvo la ventaja? ¿dónde estuvo la ventaja? y Magnus está jugando bien ese pibe ¿dónde estuvo la ventaja? ¿dónde se hizo la diferencia? la torre a ocho dice Nicolás Bala la torre controlando todo dice Nicolás Kulik ajá se ganaron solamente un ajá no llega interesante ¿dónde estuvo la diferencia? la diferencia estuvo acá acá está la diferencia acá se nota la diferencia no aquí juega aquí ya está esa es la diferencia ahí lo tienen bien clarito son los dos peones centrales los peones del centro que los hizo valer en un final de posición cerrada normalmente los peones válidos son los alejados pero bien acá se combinó primero una buena actividad una buena actividad de piezas la torre estuvo bien ubicada el rey jugaba bien y el ají jugaba bien y la masa de peones que siempre estuvo acompañada por nuestro rey muy bien dice Fernando Rey movilizaciones centrales apoyadas Fernando Rey sabe a Jerez muy bien estamos entonces y ahora ya que tenemos nueve minutos más tenía otra partida para mostrarles pero vamos volviendo un poquitito a la de Capablanca porque yo sé que ustedes yo voy a ser así voy a mostrar la partida porque no les tengo ninguna fe de que ustedes vayan a mirar la partida después de de Iliakán contra Capablanca Moscú en el 836 que hacía mucho frío dijo Elis Cases si ustedes alguien me dice yo las miro la partida que vos me recomendás yo las miro yo les tengo que creer porque no me cuesta nada creer total creer es gratis aparte porque si no la miran el que no aprende ajedrez no soy yo sino más bien son ustedes por lo menos por curiosidad pero yo les voy a aprovechar estos pocos minutos que nos quedan vamos a hablar un poquitito ya hemos llegado un poquitito a esto esta posición es parecida a la anterior la diferencia está en la presencia de un alfil por bando ¿no? bien a este juego esta pavada que no tiene nada que ver acá aparece la jugada interesante de jugar con H4 para dificultar la movilización de Capablanca ¿no? claro pero estamos hablando de 1936 donde la técnica no era tan perfecta movió el rey aquí Capablanca hace la mague como que va a romper en b4 este lo controla y Capablanca hace la jugada del ataque de las minorías ¿no? jugó el peón cortito y Capablanca hace la segunda movida del peón para el ataque de la minoría y acá hace la típica jugada de profilaxis invita a que Capablanca mueva el peón G en algún momento para apoderarse de la columna abierta ¿no? y la columna abierta lo que hacemos lo que sabemos que una torre ya lo hablamos sobre las torres activas la torre en los finales si entra en séptima vale en medio peón ¿no? o sea que la torre pasa a tener un valor un poquitito superior Hacke aquí y la torre acá haciendo la mague como que va a ser la ruptura pero no sé si va a ser la ruptura jugó torre aquí y no cambió nada este muchacho capa blanca movió la torre la columna y se produce la ruptura y tenemos esta posición así que es muy parecida a la que se dio en el juego acá ¿qué jugada le recomiendan ustedes a las piezas de color blanco para que hagan? a ver si aprendimos algo el día de hoy recomiendo una jugada de blanco el que diga peón por peón lo boxeo rey f2 torre h1 ajá rey f2 torre h1 tengo dos votos para uno dos votos b4 mandaron un peón a b4 ajá yo creo que b4 es una jugada peligrosa y arriesgada que hacen peón por peón y perdemos un peón no conviene me parece acá la jugada rey f1 dijo nicolás la jugada acá es torre h1 porque esa es la columna de entrada de las blancas las blancas van a entrar por ahí las negras van a entrar por ahí entonces torre h1 debería ser la jugada de hecho la que recomienda la que recomienda este muchacho como que se llama nuestro amigo casparo recomienda esta jugada pero en cambio este jugó el rey aquí y permitió que ocupara la columna capa blanca al toque se dio cuenta que la columna era muy importante miren que casparo recomienda ocupar las columnas abiertas y si casparo recomienda ocupar las columnas abiertas ustedes ocupen las columnas abiertas y si pueden entrar en séptima mucho mejor y si no saben para qué es la columna abierta por las dudas la van a ocupar porque si no la va a ocupar el rival está claro anotaron en el papelito eso bien jugó torre aquí entró a séptima jugó por aquí y jugó torre acá intentando a ver si quiere cambiar las torres este no va a querer cambiar y jugó el c6 con muchas ganas se viene la movilización en algún momento de 5 jugó la torre por aquí y acá capa blanca juega interesantemente g3 muy interesante y ya le fijó el peón aquí y este está a 2 de coronar con muchas ganas de coronar acá inclusive no hace la mejor este muchacho can pero tiene que hacer en la jugada 41 parece la mejor era jugar con f4 pero jugó aquí lo jugó en la torre en octava y ya cuando intentó movilizar le jugaron de este lado y lo tienen muy encerrado ese rey tiene muchos problemas jugó esta jugada pero lo que pasa es que ahora el peón de 4 le quedó con serios problemas jugó c3 cambió una vez y movilizó el centro y acá tenemos a través un ejemplo de un masacote de peones centrales que se viene hacia adelante ¿no? jaque esta posición más o menos ya la vimos y observen la similitud de una posición con otra un peón en g3 con ganas de comprimir la torre por la retaguardia atacando tiene un peón c para atacar un peón a para atacar tiene el peón el peón a como no va a ir muy lejos no hay mucho apuro por jugarlo yo tengo otra jugada posible que es torre de 3 torre de 1 torre de 1 es una jugada que me gusta para torre torre de 3 jaque que jaque para siempre torre a 1 se vino directo sobre el peón y se comió el peón tiene razón león hay que comerse el peón y no nos importa jugó aquí torre por peón bueno y se da esta posición muy sencilla donde una vez más la masa de peones centrales termina imponiéndose termino haciendo las últimas jugadas para que vean nada más pero este acá en este momento luego del rey f3 este muchacho decidió abandonar porque esto es de una tristeza enorme se vienen los peones de a 14 vienen los peones pero estas partidas las dos amerita que las miren con detenimiento y tratando de captar ese detalle de la mayoría de peones centrales amigos muchas gracias por haberme prestado su atención el próximo el próximo lunes estaremos aquí y vamos a ver otra estructura de peones peones doblados y vamos a ver una partida de Neidorf con Stalberg y como yo intenté jugando una partida con Berkovich aplicar las mismas ideas de este chico Neidorf ese día ha sido un placer un privilegio un honor un gusto haber compartido con ustedes los que necesiten los que necesiten ese libro o lo buscan el fundamento de hacer de capa blanca lo buscan ahí en internet les mando un abrazo para todos y nos estamos viendo el mismo próximo lunes muy épico dijo Ana Clara muy bien cuídense nos estamos viendo chau 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 chau